Hola que tal, Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo el Deck Six Samurais y bueno, en este video lo que les voy a mostrar es básicamente lo esencial del deck, lo esencial para poder crear este deck y para que sea realmente competitivo yo sé que existen muchas formas de hacerlo pero la mejorcita es la que voy a mostrar aquí y también luego ya les voy a dejar hecho un deck mi estructura de deck este deck lo armamos durante el directo de ayer si quieren ver completo ese directo estará en el Twitch está disponible creo que por una semana así que vayan a verlo si quieren también ahí denle follow para no perderse de ningún otro directo que sea exclusivo de Twitch de todas maneras siempre aviso por YouTube para que se vayan por allá pero bueno, antes de continuar la mayoría de las personas van a preguntar oye, pero entonces si es un buen deck no es un buen deck bueno, pues para responder eso la verdad es que es mejor usar estadísticas pues bueno, desgraciadamente ahorita la única competencia que ha habido ya con los Six Samurais ha sido el Meta Weekly que se llevó a cabo precisamente el día de hoy aquí les presento la primera gráfica que es de todos los decks que se metieron si se fijan hay más de Six Samurais obviamente eso no significa que sea el mejor simplemente es el más usado pero una vez que recorten que hagan estas eliminatorias y que agarren los mejores 32 vamos a ver más o menos si tiene realmente un buen porcentaje de winrate y bueno, aquí les muestro la gráfica de los 33, 32 mejores y efectivamente aquí la gráfica ya vemos que hay muchos más Six Samurais o sea, más del 50% de los decks son Six Samurais mientras que cuando se metieron no eran, ni siquiera el 50% eran un poquito menos entonces, pues bueno ya con eso podemos darnos una idea de qué tan efectivos son los Six no nada más eso vamos a compararlos con un deck que pues ya no está tanto en el Meta debido a la Panlist que son los Quackies esta es la gráfica del anterior torneo en donde se metieron más Quackies pero a la hora de agarrar los 33 mejores o sea, después de las eliminatorias ¡Pum! Quackies baja a ser el segundo más usado eso quiere decir que los engranejes antiguos están mejores que los Quackies en estos términos repito esto ya es después de la Banlist y bueno esto lo único que nos dice es que pues efectivamente Six Samurais sí es bueno sí va a estar dentro de los tops no estoy diciendo que sea Tier 1 esto simplemente está diciendo que sí va a ser muy usado y que en porcentaje de victorias sí va a estar dentro de los buenos ya sea que sea Tier 1 Tier 2 o Tier 3 ahí va a estar los Six y bueno al final de la explicación les mostraré el deck del ganador de este torneo que fue exactamente un Six Samurais y bueno ahora sí vámonos a lo que es el deck la primera vez que les voy a mostrar las cartas esenciales las primeras 9 creo que son las cartas que van a ver en todos los decks que vean los 3 Kisan los 3 Fuma y las 3 cartas de robo ahora también estoy poniendo los 3 Dojos porque considero que es de las mejores debido a una sola cosa a Fuma Fuma es muy bueno esa es la razón por la que la versión cara o sea la versión en la que usa a Kisan la UR es la mejorcita debido nada más a Fuma y debido a Fuma también estamos usando el Dojo el Dojo nada más hacer una invocación tienes un Fuma gratis o sea básicamente aquí estamos teniendo 6 Fumas gracias a el Dojo y bueno como Fuma es un cantante de nivel 1 lo mejor es usar a Kisan que se convoca especialmente hacemos sincro boom tenemos a Shien y bueno en el caso de Shien yo creo que nada más con 2 es suficiente si quieren meterle los 3 pues bueno entonces básicamente estas 12 cartas que ven va a ser lo que casi todo el mundo va a estar usando y bueno las demás cartas ahí si ya va a ser una variante y bueno ahora si vamos al deck que construimos esta es la versión final si se fijan tiene 21 cartas eso simplemente para que ustedes puedan sacar y poner la carta que ustedes consideren mejorcita la verdad es que aquí hicimos una combinación con el deck de Decade que se enfoca en usar el Asetismo pero la verdad es que el Asetismo no la considero tan buena el Asetismo lo bueno que tiene es que puedes convocar desde el deck un monstruo lo único mal es que tienen que tener el mismo ataque por lo tanto lo que hace Decade es a partir del Kisan puso el Sanji pero el Sanji la verdad es que no está tan útil y a veces te traba de hecho aquí voy a mostrar una repetición en donde precisamente se nos trabó el Asetismo de hecho yo incluso después puse otro monstruo para que fuera más útil el Asetismo desgraciadamente en este juego no tenía ese monstruo pero de haberlo tenido aquí hubiéramos podido ganar simplemente aquí ya ven como que vamos a Fuma Asetismo a Fuma sacábamos el otro monstruo de 200 hacemos Sincro controlador de enemigos sacrificamos a Kakei Kim ahora sí tomamos control del Pegaso y atacamos directamente ahí nos hubiera servido más pero en esa estación se nos trabó demasiado ese Asetismo y no nada más eso sino que también el Asetismo pierde su utilidad en el momento que te están enfrentando a alguien con un campo ejemplo aquí tenemos igual estamos enfrentando a alguien con un campo y el Asetismo se nos queda inútil dentro de la mano bueno se nos quedaría inútil porque aquí no lo saqué pero bueno y bueno habiendo dicho eso entonces aquí ustedes podrían quitar fácilmente los dos Asetismos el Kageki y los dos Sanjis y ya podrían tener más libertad para poner otras cartas un ejemplo de carta que podrían poner es la Astucia de los 6 Samuráis esta carta manda al cementerio un Monstruo Six Samuráis y luego revives a otro Monstruo podría ser exactamente el mismo por lo tanto es una buena carta pero obviamente también al igual que Asetismo se te podría trabar si no tienes absolutamente nada entonces yo creo que con una dos copias que pongas de estas es más que suficiente otra muy buena carta es el Enishi esta carta lo único que tiene negativo es el hecho de que es muy específica tienes que tener dos Monstruos para poder desterrar en el cementerio y aparte tener un Monstruo además de este en el campo que sea Six Samuráis obviamente para poder usar su efecto de devolver a la mano un Monstruo entonces debido a esto no lo considero tan importante pero obviamente su efecto es muy muy bueno para ignorar entonces si se pone uno o dos copias de esta carta por ese mismo efecto también para poderte quitar a los engranajes antiguos para que no haya ningún problema de todas maneras yo en este deck estoy poniendo controlador de enemigos precisamente por si las dudas y también estoy poniendo un traicionero también por si las dudas porque la verdad es que este deck como acaba de salir pues no tiene ninguna restricción entonces agujero traicionero es de las mejores cartas y la verdad es que es muy muy buena pero también como estoy probando una de las cartas de trampa que a veces nos hizo mucha mucha utilidad entonces también estaba pensando de que quitarlo y mejor poner otro controlador de enemigos pero bueno ahí ya se decidieron ustedes cuáles staples van a poner pero bueno la carta de trampa que estaba mencionando es esta que ven en pantalla selecciona dos monstruos six samurais en tu cementerio e invócalos en modo de ataque lo único malo es que en la end phase se destruyen y si lo haces recibes el daño igual ataque de sus monstruos lo bueno es que pues obviamente si convocas precisamente al monstruo que acabamos de ver de cuatro estrellas y al monstruo el sincro puedes usar el efecto de este monstruo para devolver una carta a la mano un monstruo a la mano y luego hacer el sincro y ya no recibes absolutamente nada de daño y listo tienes el sincro otra vez en el campo te deshiciste de un monstruo y vale un ataque que ya puede negar una carta mágica de trampa así que por eso es que la considero una buena carta obviamente pues tendrías que tener sí o sí dos monstruos en el cementerio entonces esta básicamente es como último recurso y otra carta de trampa que tenemos es seis estilos dos armas esta carta desde que la evaluamos con las SRs y URs dije que era buena lo único malo es que es un poco lenta pero bueno vamos a ver lo que hace si el único monstruo que controlas es un Six Samurais en posición de ataque boca arriba selecciona dos cartas del otro adversario devuelve sus objetivos a la mano ahora lo único malo es eso que nada más puedes tener un monstruo en el campo o sea si tienes un monstruo boca abajo y un Six Samurais no puedes activar esta cosa es muy restrictiva pero aún así es muy buena si empiezas con esta carta y aparte lo vas a hacer un Xien es prácticamente GG ya no puede hacer casi nada tu oponente por eso es que se considera lo único es que es lenta por el hecho de ser una carta de trampa y aparte de que sea un poco restrictiva y el último monstruo a considerar es Kizaru este monstruo cuando es invocado de modo especial ya sea por la trampa por ejemplo o también por el efecto del dojo puedes traer un monstruo Six Samurais a tu mano entonces es bueno y aparte como es un secreto de los Six Samurais pues estando en el cementerio también te ayuda y bueno ese es otro monstruo que puedes poner ahora voy a dar una mención honorífica a estos dos monstruos que son de sacrificio la verdad es que no los considero tan buenos especialmente este es como que eh y bueno este lo bueno es que se puede invocar de modo especial nada más controlando a uno solo en comparación a este ¿no? por eso es que estadísticamente el 50% de las personas está usando a este yo la verdad siento que nada más está usando por el hecho de que los jugadores lo usaron en el TSG y vale ahorita está usando a ese yo en sí lo usaría más nada más para sacrificar ¿por qué? si se ven muchos Six Samurais el counter va a ser muchas canarias muchas esclusas entonces se te va a llenar el campo con monstruos que ni siquiera puedes voltear que ni siquiera puedes usar así que este monstruo te podrá servir ya sea si vas ganando poderle invocar especialmente y atacar con él o hacer otra cosa con él o en caso de que te estés enfrentando a alguien que tiene muchas esclusas poder sacrificar a tu monstruo que no te sirve y convocarlo siento que esa sería mayormente la utilidad pero si esa es la utilidad pues mejor usamos a Rihan Rihan ya tenemos tres ya tenemos a uno inservible o dos inservibles en el campo convocamos un tercero boom fusión de contacto tenemos a Rihan y listo y no importa que esté boca abajo lo único es que deben de ser de atributos diferentes es lo único malo de esto pero bueno si tienes a un Fuma si tienes a un Kisan esos dos son de diferentes atributos así que por lo tanto básicamente si o si vas a tener diferencias de atributos entonces esta es una buena carta para tener en tu side deck y que cumple la misión de quitarte todas las cartas que tengas en caso de que te pongan puras esclusas así que yo creo que el viejo se va a ir dejando de usar poco a poco conforme vayamos adaptándonos al deck y bueno hablando del extra deck obviamente dos de estos como ya tenemos también al de fusión pero ya son tres cartas y las últimas dos cartas que puedes poner ya son a tu elección muchos están poniendo armades si considero que sea una muy buena opción para otro sincro de nivel 5 y también lo que puede hacer es poner un sincro de nivel 6 el que más quieras para poder hacer una sincronía con este y aparte el cantante de nivel 1 y bueno aquí les dejo el deck de el ganador como verán tiene las 12 cartas esenciales del deck los tres fuma los tres kizan las tres cartas de robo y los tres dojos y también tiene varias de las cartas que ya he mencionado que son el monstruo que regresa a la mano lo tiene por dos como dije una dos copias es bueno tenerlo y también tiene a kizan simplemente creo que lo pone para tener otro monstruo extra luego en cartas de magia y trampa tiene la astucia de los seis samuráis esto es para quitar y poner monstruos en todo caso la verdad es que la siento una buena carta para poder salvar a tus monstruos y aparte para volver a atacar también entonces si yo considero que una dos copias de esta carta es buena y la otra carta es la carta de trampa esta carta es muy buena estás empezando pero siento que es muy lenta una vez que han pasado varias turnas así que yo la verdad siento que esta persona estaba arriesgando mucho para poder ganar rápidamente los duelos pero en sí yo la verdad aquí cambiaría esta otra carta de trampa por otras cartas staples ya sea controladores y un traicionero canadias lo que sea puedes poner ahí pero bueno ahí ya depende más de sus consideraciones lo que sí y lo que siempre vamos a ver son las 12 cartas que mencioné al principio porque básicamente son las que hacen el deck y bueno ya lo demás ya es cuestión de ustedes ahora sí vámonos a ver los duelos que hice con el deck que creamos y bueno primer duelo si se fijan tengo muy mala mano pero la verdad es que tenemos pocos monstruos menos de la mitad pero aún así aún teniendo esto podemos hacer magia con traicionero podemos hacer mucho pero primero obviamente vamos a usar las dos cartas mágicas que nos permiten luego robar más cartas simplemente activamos las dos una vez que las tenemos activas podemos convocar a nuestro monstruo y ahora sí ya tienen las dos un contador y podemos activar nuestro dojo para poder sacar a otro fuma y en el momento que sacamos otro fuma pues obviamente vamos a tener el segundo contador en la carta de robar lo ponemos en defensa robamos y esperamos ahora sí sacar un monstruo de preferencia al kizan para poder hacer el sincro y no dejar al monstruo en modo ataque y desgraciadamente nos salió si seguimos saliendo muy mala mano entonces dije ¿sabes qué? voy a poner el traicionero boca abajo y voy a poner de todas maneras un dojo aquí puedo haber puesto dos dojos la verdad de todas maneras cuando se destruya el fuma vamos a convocar a otro monstruo así que decido de que ah bueno pues sabes que si voy a poner el dojo voy a poner un dojo y los demás son cartas defensivas aquí es donde dije ay esta carta de trampa no nos sirve tanto la carta de trampa que revive no nos sirve tanto pero bueno de todas maneras dije voy a usar el traicionero lo más rápido posible y luego ya podemos hacer magia así nada más esperamos a ver que es lo que saca el oponente ok son furros aquí la verdad lo mejor que debe haber hecho era activar la carta de trampa no me había arriesgado pero dije sabes que nos vamos a arriesgar y no tenía nada así que vale nos ataque aquí también de todas maneras debí haberlo activado destruir mi propio fuma de modo ataque para no recibir nada de daño y destruirle a su furro pero dije sabes que por si tiene algo mejor vamos a dejar que nos destruya nos destruye convocamos a un monstruo de modo especial gracias al efecto de fuma aquí estoy eligiendo a este nada más para sacar algo en caso de que quiera retirar entonces nada más también tenía pensado que yo puedo activar el traicionero destruir a los dos y ahora si ya puedo activar el efecto de mi monstruo desterrando los dos fumas en el cementerio pero bueno sacamos asetismo la verdad es que en ese momento asetismo no era tan importante igual lo mismo no tenemos ningún monstruo prácticamente solo hemos sacado un fuma los demás los hemos convocado de modo especial pero bueno ya tenemos sincro pum ahora si ya con este sincro ya no puede activar su carta boca abajo entonces ya estamos más seguros gracias a el shien en el campo además de eso tenemos al dojo pero dije oye sabes que ahora si nos sirve nuestra carta de trampa en este momento ya la carta de trampa se vuelve muy útil ya que podemos revivir a dos y traer a otro shien traer nuestro segundo shien gracias a que tenemos un monstruo de 4 estrellas y a un fuma que es el cantante así que vale hago eso de una buena vez dos monstruos como dije esta carta te haría daño si dejaras a los monstruos en el campo pero si no se dejan en el campo no te va a hacer ningún daño por lo tanto es un sincro gratis y aparte si tienes precisamente al monstruo que acabo de poner entonces es muy útil lo único malo de aquí es que usé la trampa antes de usar el traicionero entonces fue como que ya no puede usar el traicionero pero bueno hacemos otra vez el sincro tenemos dos shien y no nada más eso sino que como ya gracias a la trampa tuvimos un contador extra y gracias al otro shien tenemos el cuarto contador ahora si podemos sacar un monstruo de nivel 4 el que nosotros queramos pero obviamente ya que tenemos espacio podemos poner el otro dojo activamos este sacamos otro monstruo aquí si tuviéramos más espacios podríamos hacer otro sincro pero bueno no tenemos más espacio así que vale nada más sacamos a este de nivel 4 y listo podemos proceder a atacar prácticamente esto ya es GG no importa que lo que tenga al menos que tenga un kuribo entonces vale atacamos con todo activa su carta la verdad es que da exactamente igual lo que haga simplemente se la negamos y ya así adiós furritos boom con dos monstruos nada más era más que suficiente y bueno vámonos a nuestro segundo duelo platino y es contra un Yubel muchos están diciendo que contra Yubel es muy difícil pero la verdad es que este es el segundo encuentro que tuvimos con Yubel y no fue nada difícil o sea la primera vez de hecho la había ganado muy fácil pero la cagué y se la alargó mucho y esta también se alarga mucho pero de todas maneras no tiene las posibilidades también por eso controlador de enemigos es muy bueno también el traicionero es muy bueno o sea cualquiera de esas dos que pongas es súper bien para poder contrarrestar cualquier situación ya sea Yubel ya sea alguna otra cosa como Sida o cosas así pues vale tenemos opciones ahí ya saca Yubel turno 1 ya tiene un muy buen campo perfecto de Yubel pone vale justamente sacamos el traicionero entonces digo sabes que pues ya de una vez destruimos a Yubel podemos destrozar a Yubel entonces activamos nuestras dos cartas mágicas primero y luego convocamos a el Fuma que estos manas voy a destruir con el traicionero pero en caso de que él convoque otra cosa yo podría fácilmente destruirlo con el traicionero pero bueno aquí la verdad dudé dije podría activar de una vez la carta mágica por si las dudas por si no la destruye y dije sabes que mejor si yo sé que me va a destruir todo pero así de esta manera ya puedo activar mi carta mágica ya podemos robar ya no tenemos que estar preocupándonos de que no la destruya solamente saqué pues asetismo pero vale aquí sí tengo el otro monstruo así que dije sabes que de una vez asetismo ya que después se nos traba así que de una buena vez no nos queda un Fuma así que vamos a acelerar nuestro deck vamos a poner este monstruo en modo defensa y listo aquí pude haber hecho un sincro si tuviera un sincro en nivel 4 pero vale no tengo así que ahí está de todas maneras ya aceleramos el deck ya tenemos muy pocas cartas se destruye el Fuma debido al asetismo vale convocamos a otro monstruo igual para acelerar el deck de todas maneras todos esos monstruos van a ser destruidos listo lo bueno es que cuando se destruye el segundo Fuma vamos a poder convocar a otro monstruo vale aquí esperamos simplemente a que sea su end phase puede sacar otra cosa aquí estaba rezando porque no convocara a otro a otro del ritual por suerte no lo hace entonces ya end phase se activa el efecto en respuesta al efecto de lluvia nosotros activamos nuestro traicionero y destruimos todo destruimos a su lluvia primero y destruimos a cualquier monstruo de nosotros entonces como se resuelve primero la destrucción de eso pierde el timing lluvia y vale entonces maneras se destruye todo debido al efecto de lluvia porque si se aplica el efecto de lluvia entonces ahí está nuestra carta de fuma podemos convocar a un monstruo así sacamos el sanji y listo ya aquí ya es gg podemos activar el ascetismo para sacar a otro kisan también tenemos la carta de trampa para ya sacar a shien de una buena vez pero dije sabes que bueno eso lo vamos a guardar convocamos todo de modo especial pum 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 no he hecho una invocación normal vinculaciones y listo es gg la única forma es que tuviera dos curivos ya sabemos que una de ellas no es curivo la única forma es que las otras dos cartas fueran curivo pero vale no tenía curivo así que gg todos estos duelos eran de platinos de hecho creo que pasamos de platino 4 a platino 5 con este deck fácilmente podemos llegar a leyenda y obviamente es un muy buen deck fácilmente también puede llegar a raid de duelos vi que mucha gente llegó a raid de duelos en los primeros dos días con el deck de 6 samurais así que vale tenemos podemos hacer algo podemos convocar a fuma y podemos convocar de modo especial a los otros kizanes así que vale si podemos hacer algo preferiría tener una de las cartas mágicas para poder hacer más combos cualquiera de las cartas mágicas ya sea la del robo o la del dojo cualquiera de las dos nos va a permitir robar o tener a otro fuma de hecho el dojo creo que sería lo mejor para asegurar el otro fuma y así tener doble shien uff el jugador más de toda la historia bueno es otro 6 samurais necesariamente esa cosa si le vamos a poner contadores es lo malo de los mirror match que tu también le das contadores al oponente vale el nada más pone el kizan parece que es lo único que había sacado entonces sin modo vale aquí ya tengo otra opción debido a que saqué a el kageki pues vale podemos convocar a kageki kageki convoca de modo especial a otro y luego podemos hacer otras cositas entonces dije sabes que pues bueno vamos a empezar a hacer kageki para que se use porque la verdad es que casi nunca se usa y aparte como tenía carta boca abajo dije seguramente puede ser una canadia así que pues vale ya con eso tengo opciones puedo tener algo en el campo y puedo destruirle a su monstruo debido a vinculaciones por eso es muy importante tener vinculaciones porque puedes usarla con tus monstruos comunes y corrientes aunque te impidan tu invocación de sincronía entonces hacemos eso fuma en modo de defensa vale ya tenemos 1700 nos faltan 100 pero ya con vinculaciones tenemos 1900 y convocamos de modo especial al kizan boom ahora si si tiene algo tiene que usarlo ahora es lo que hace canadia exactamente aquí podría haber recibido mucho daño si no volteara a mi kizan así que lo que hace es voltear a mi kizan para impedir nuestra invocación por sincronía de todas maneras tenemos a nuestro monstruo nuestro kageki con 2000 de ataque destrozamos a su monstruo vale él ya puede usar su carta mágica para poder robar nosotros le dimos todos esos contadores boom saca más cartas luego con otra carta boca abajo y vamos a ver que hace aquí no sé que onda supongo que se trabó demasiado su mano porque está raro que haya convocado de modo normal a kizan y se me hace muy raro que siga teniendo cartas en la mano entonces como que oye porque no convocas primero otra cosa antes que el kizan y luego el kizan se convocó especialmente bueno ahí ya tiene el kizaru vale y no tiene nada entonces es como que oye pues si tenías otra cosa otro monstruo antes porque no convocas antes de kizan pero bueno el problema convoca ese va a atacar ataca ese por alguna razón ataca ese o sea es el que menos debe haber atacado debe haber atacado al fuma pero bueno fuma hubiera traído otro monstruo y se lo hubiéramos destruido tal vez hubiera sido GG fácil yo la verdad que hubiera hecho hubiera sido destruir al kizan esperaba que no tuviera otro monstruo en el 4 pero ahí ya es como que ah ok pues vale volteamos y en el momento que volteo voltea su carta boca abajo entonces esa es la razón por la que destruyó más a nuestro kageki porque dijo es el único monstruo que tiene con mayor ataque entonces si tuvo lógica lo que hizo entonces vale nos vuelve a colocar boca abajo saca una canaria para poder sobrevivir más tiempo pero de todas maneras ya tenemos a nuestro sincro gracias a este y lo convocamos de modo especial para poder luego convocar a Sanji también entonces invocamos y hecho lo mismo aquí si hubiéramos tenido otro espacio hubiéramos podido hacer otro sincro gracias a la invocación normal de Sanji y luego gracias al dojo pero bueno invocamos de modo normal a Sanji pum y ahora si vinculaciones y adiós a sus monstruos primero destruimos al Kizaru con el monstruo más poderoso para hacerle el más daño posible y luego a su monstruo en modo defensa y vale ya no tiene nada ahora le quedan tres cartas en la mano dependiendo de lo que tenga igual si tiene Fuma y luego Kizan pues va así podría hacer algo otro Kizaru otra carta boca abajo aquí ataca pudo haber activado el efecto obviamente no lo activo porque tendría que destruir a mi Shien entonces no no lo activamos probamos Kizan otro Kizan pum volteamos y GG y bueno ese es el deck de Six Samurais como dije todavía falta algunas mejoras esa es mi versión podrían quitar los Asetismos quitar los Sanjis y así ya poner la carta de trampa que regresa cartas pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal y también no olviden compartir este video porque si a ustedes les gustó pueden crear unos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye y ¡Gracias por ver el video!